Aquí, a la vuelta, a 10 mil pesos el almuerzo corriente con todo. Tenemos chile cascada, chile san barbicío, pollo guisado, pollo apanado, carne enmechada, carne enlisté, pescado de dos y pescado de quince. Bueno, vea. Y aquí en la esquina del centro comercial, aquí afuera. Bueno, miren, para que digan que en Cartagena no se consigue almuerzo, a 10 mil el corrientazo. Vamos a probar aquí el almuerzo. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama este sitio? La bendición de Dios en uno de los barrios populares, en el bosque, ¿cierto? Se llama el bosque. Sí, el nuevo bosque. Nuevo bosque, cerca de Oulet, el bosque, donde queda la olímpica. Así que miren que a los cachacos que les cobran la comida cara, a los rolos, a dos millones no la mojaran. Aquí a 10 mil pesitos vamos a probar. Bueno, ya les muestro más aquí en este establecimiento. Donde nos vamos a comer un almuercito en solo 10 mil pesitos el corrientazo. Lo que equivale a 2,5 dólares en la ciudad de Cartagena. Una de las ciudades que tiene forma de ser costosa. Bueno, y no me lo van a creer, esta mojarra no me costó 2 millones de pesos, ni esta. En Cartagena, ¿quién lo creyera? 12 mil, 13 mil pesos nos cobraron porque ya era una mojarrita. Y en el sector exclusivo, el nuevo bosque. Los rolos pananas con costeño no los estapan en Cartagena. Ha, 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 ha.